Ay, ¿por qué? A ver, agarra otra liga. ¿Por qué te la pones en la boca? A ver. Se me hace que ocupas otra liga. Ya. Se me hace que ocupas otra liga, mi amor. Ya se acabó. No. Mira, ¿cómo me dejaste? ¿Ya viste? Mira. Sí. Mejor ponme otra liga, ándale. Una y ya. ¿Y una y ya? Sí. A ver. Demolos. Me tapo. Espérate, pero te faltó algo, mi amor. A ver, agárrala de aquí abajo. No, 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 de aquí. La liga. Pónmela en la cabeza. Peíname. A ver, más. No, ya. ¿Ya con eso? No, con eso. Mira, ¿cómo me dejaste? Me veo bonita. Sí. Mi amor, claro que no, mira. Eres princesa. Ay, mi amor, gracias. Y ahora me, mi Valentina. ¿Valentina? Siéntate. ¿Me siento? Sí, sí. 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 Siéntate. Siéntate. Sí.